Buenos días gente, aquí grabando por el directo un poquito, lo puse el otro día, por tema personal y salud, no voy a poder hacer directo como quisiera, así que mejor lo grabo cuando pueda y lo voy subiendo, más fácil y más cómodo. Bueno, después de una desastrosa pre-temporal, empezamos el primer partido de liga, lo hacemos contra el Tenerife y jugando con la última formación, que más o menos me dio buen resultado y nada, a ver cómo va este partido, que se me ha lesionado Sankaré o Sankaré, no sé cómo coño se dice. Hay que, vamos a ver, cómo jugamos en este primer partido de liga, que lo jugamos en casa, primer partido. Esto no ha cambiado, ha estado del medio y mira que lo cambié, puse el nombre y todo, pero vamos. FIFA, FIFA, hay que, está también. Voy a empezar una serie, pero con el Pro y mucho más corta, más rápida, grabando solo los mejores momentos del partido. Pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Este equipo, Paco, presenta un once muy tradicional, un 4-4-4-1. La verdad me gusta más el Pro, que el FIFA. La conoce todo el mundo, Manolo. Así que, vamos a ver. Para ayudar a los delanteros, mientras que los delanteros suelen quedarse un poco más atrás para cubrir la retaguardia. Me suena esa equipación. En pantalla tienen cómo formará el equipo visitante en este encuentro. Hoy ha sido original y ha decidido meter un sistema diferente. 4-5-1. Eso significa que hoy quieren dominar el centro del campo, Manolo. Este sistema es ideal para equipos que cuentan con grandes medios centros. Mira, mira el Terego, entre comillas. Mira, mira el Terego, entre comillas. Mira, mira, mira el Terego, entre comillas. Ignacio Muñiz Billate. Es el árbitro del encuentro. Vámole. Venga, quita ya Vámonos Ya estamos bien El centro no llega a su destino Ahí se acaba el ataque Veamos como la juega Se queda con la pelota Buena acción defensiva Ahora el tuño Salve para la banda Nada Buena, buena cagada Venga, ahora sí Ahora, otra vez Estamos dormidos Estamos dormidos Dormidos estamos Vamos arriba Balón en largo Otra vez Vamos Garpio Ahí está el García La pierde Joder, estamos dormidos Estamos muy dormidos Raúl Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Vale La pelota cambia De equipo Al largo para Artuño Nada Ahí va Abel Ahí va Abel Ahora sí Ahora sí Está tocando Está tocando Está tocando Mercadi Vamos Artuño Uh, qué buena Centro A nadie Uf Dios, el paso de la muerte por poquito Qué bien la había colado ahí entre línea No ha podido salir No ha podido salir Ahí Brian Que no puede saber Está ahora sí Pero no puede controlarlo Uy Eh Ha entrado con fuerza Y envía el balón Fuera de banda Peligro, peligro La pelota va al área Con peligro Ahí que la pone Se adelanta Un defensa Ese centro Uy 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 Se dispone A sacar Qué maldita Aitor Aitor Germán Raúl Vitolo Uf La pierna se ha ido El balón queda suelto A Martuño A Martuño Que no está tocando Mucho el balón No está A ver si me cayó la boca Bien Buena presión El esférico sale por la línea lateral Y se la saque de banda A ver quién busca Nadie apoya Aldula Agarrido Agarrido en medio Abel Buscando banda Busca Hay ahí Por dios No Casi le sale Vamos presionando Entra con decisión Y le quita el esférico Aunque no lo controla Uf Uf Esa cae ahí Esa cae ahí Buena presión Vamos a cambiar de banda Uf Qué buena Oh Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Brian Oh Se la ha ido Está intentando provocar el fallo del rival Por pipa Buena Tienen los movimientos ensayados Y no los pierden Atención Que su posición empieza a ser peligrosa Bueno un poquito más ofensivo he hecho Uuuh Anda Que me la comió Una vez que tiran Una segunda vez que tiran a la puerta Y me la comió Joder Joder Es imposible Joder Vaya tela Puede que no esté siendo un gran partidazo Paco Pero han conseguido ponerse por delante en el marcador Si está siendo un partido bronco Pero han sabido sobrellevar la presión Y aprovechar Vámonos Venga Buscamos Puede haber peligro en esa jugada Uf No ha conseguido controlar el esférico Venga Puede esperarte Me cago Me cago Joder Venga árbitro Por favor Vamos A ver si la coloco bien Nada Un mojón para mí Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Voy en entrada y mando la pelota afuera Presión, presión Aquí tenemos que empatar Podemos perder el primer partido Ahora bien Ahora bien La brisane Uf Uf Menos más Un panate ¿Se queda en nada? Y el rival podría iniciar la jugada ¡Uff! Higuaín para el Nápoles Joder Nada, primera parte el carajo Joder Nada En la parte perdiendo el carajo Empanati total No, nada Eso Un volazo que me metí aquí No tiré ni una sola vez, eh Yo soy la penalti Yo soy la penalti Un volazo Un volazo Comienzan los segundos 45 minutos Está merodeando el área rival en busca de huecos Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto Uy, 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 ha empezado fuerte Saca de ahí, acaba momentáneamente con el peligro Saca de ahí, acaba momentáneamente con el peligro La ocasión está ahí Uy Raúl Mira para que sea mi primer tiro Presión, 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 presión Lozano Lozano Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo Joder La bola acaba pronto y toca volver a presionar Vamos Álvaro Ah, ahí no hay nadie Sale Fuera de banda La bola está otra vez en juego Parece que tienen prisa, Manolo Ahí vemos cómo cambia la posesión Ah, qué bien Álvaro Ahora estoy Eh Hombre, ganarán más árbitros Paco Mira se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas El árbitro no tenía otra opción Estaba muy lejito, eh Está demasiado lejos Me va, muy lejos Chuta, sí señor Estaba buscando el córner Pasa el peligro de momento, pero ojo Que será córner porque el último en tocar ha sido Uno de los hombres que defendían ¡Hola! El cambio estaba cantado, Antonio Sí, Manolo va a haber cambiado las filas del Tenerife Su hombre Llevaba un ratito calentando Y el entrenador ha considerado que ya es el momento de que ingrese en el terreno Antes de terminar, no está en el terreno A mi madre ¡Nada! Y encima la contra Y no hay nadie, coño Oh, presión, presión Atención, que su posición empieza a ser peligrosa Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Oh, como entramos Artuño Ahora lo estamos presionando Venga, salve, cuélgala bien Ay, ay, ay Uy, uy, uy Y también se la ha quitado a sus compañeros Le deben la vida Anda, buscando Entra en zona de peligro Balón dividido tras esa entrada Joder El balón sale de banda Tras esa entrada Se va a producir una sustitución Bueno, el entrenador ha sido un poquito precavido Y ha preferido sacarlo antes de que lo echen del campo Es que tenía la amarilla Coño, venga, un empate A ver No la da por perdida Y logra arrebatársela al rival Raúl Tío, que no damos, eh Se la ha puesto fácil para cortar la jugada Lozano Ha hecho que pierda el valor Tras esa entrada Lozano Debería haber esperado un poquito Cuando el compañero Y ahora sí que vamos a hacer un cambio Vamos a probar Allí no había sacado Ahí ya Asgorka Fue el pase Ya estaba en posición Anti-reglamentaria Buen trabajo de la defensa Y buen trabajo del linier Que todo hay que decirlo Pital fuera de juego Pero hay muchas protestas Creo que ha acertado Sinceramente Fue una jugada rápida Y había que estar atento para verlo Oportunidad ¿A dónde? A la basura Un empate Nada más Quiero yo Joder Que en este notino todavía con el juego este Uh, vale 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 ¡Peligro, peligro! ¡Portuño! Ahí estamos Menos más Pues volvemos a estar igualados ¡Empate en el electrónico! ¡Ay, no perdona! ¡Ay, no perdona! ¡Ay, no perdona el turno! ¡El rol y favor! ¡Nos vamos a la reducción de esta última acción! Muy bien, muy bien Primer Cisarrito Venga, venga Y ahora vamos por el segundo ¡Uf! Me he perdido, me he perdido ¡Ah, bueno! ¡Portuño! ¡Joder! ¡Joder! La que me he librado La que me he librado ¡Alec García! ¡Allá va! ¡Qué mal le ha sentado a fallar ese tiro! Otro cambio ¡Venga! ¡Al dealer! ¡Esta ya ha un poquito quemado! ¡Gorroso, marido! Vean cómo se la ha sacado ahí El bigotito Vamos arriba A buscar el segundo, me Arriba la versión Coño Vámonos A ver que se produzca un fallo defensivo Se le va Muy bien el defensa Entrarán un par de piernas frescas al terreno de juego Si Manolo va a ver un cambio en las filas del Tenerife Su hombre llevaba un ratito calentando Y el entrenador ha considerado que ya es el momento de que ingrese en el terreno Sentido, 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 tres Todavía para hacer algo, ¿eh? Uff Si me la sigo comiendo así, ¿no? Y todo está aún por decidir No va bien la jugaba ahí Desde ahí podría incluso tirar Venga, joder Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él Joder, pero por favor No saque de banda, la pelota ha tocado en uno de los contrarios ¡Germán! ¡Vamos! Álvaro, quítate de en medio, coño ¡Vamos, Artuño! ¡Vamos, Artuño! ¡Eh, Penarty! ¿Penarty? ¡Me cago en... Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Vamos a esperar, Artuño, ¿eh? Joder, el minuto 90 ya Ah, no, un empate sacado Todavía les quedan cuatro minutos para marcar Cuatro minutos más De tiempo añadido De sobra Para ver algún gol, ¿eh? Suso Marc Crosas Raúl Uff, uff Atención, que su posición empieza a ser peligrosa Ya hay de coña Joder, el balón Y ya se acabó hecho Y se acabó, se acabó, se acabó A un empate Realiza el partido Y el 1-1 Ya es el resultado definitivo Bueno, por lo menos se cae un empate ahí Y sobre todo a la calidad de los equipos En esta ocasión no se puede objetar nada de nada al resultado Bueno, uno a uno Vamos al tuño, el primero Un puntito Un puntito No está mal Au, ahí sonando música de fondo Au, que bien me da Hemos invitado Varios penaltis también, ¿eh? No hay un golazo este No rifa el balón Lo intenta Imposible para si fuente ahí Mira Es de esperar aquí La salida media de este fuente Que no me ha duchado La amarilla ese Tiro de Peligro, peligro El gordo Artuño Y ahí el palo Que me sucia Un poquito esa Y se acabó Con un empate Pues nada Hasta la próxima Nos vemos